hola hola mi gente de youtube como esta mi gente de youtube, mi gente bella, mi gente linda les habla joan y hoy les traigo unas tiraditas mas o menos, no son unas tiradas que digamos muy fuertes ya puede llegar a las 10.000 gemas como pueden ver en pantalla ya puede llegar a las 10.000 gemas y entonces quería compartirles con ustedes esas estas humildes tiradas porque son muy humildes bueno eso esta grabando si señores, esta grabando y como siempre, se me va siempre para ese lado de ahi no se porque siempre se me va para este lado de aca cada vez que estoy grabando bueno, esta apagando los eventos ya pude completar las 10.000 gemas vamos a ver supuestamente me pueden dar 20.000 gemas osea, te puedes ganar 10.000 gemas mas pero esta muy dificil, esta dificil muestre a donde esta el banner de gemas aca esta el banner de gemas como veo, el sumo vale 10.000 10.000 gemas, ahi tenemos 10.000 y muestre, en este sumo puede que salgan 20.000 osea, si o si te dan 1.000 gemas mas pero si tenemos suerte nos puede salir 20.000 y vamos a ver si tenemos suerte vamos allá y vamos a ver cuantas gemas nos pueden regalar máximo por 2 osea que se puede hacer 2 veces, no entiendo bueno vamos a ver vamos a ver skip este que nos dieron nos vemos 5 de para la unidad que estamos buscando me de 13.000 osea que me dieron 3.400 gemas de mas están bien, están bien y 5 fragmentos de de, como es de viento que necesitamos para la unidad que estamos que vamos a buscar vamos a ver si tenemos suerte y si nos sale con esto bueno, a los 30.000 ya nunca llegaría a 30.000 gemas ni loco la única manera que llegue a 30.000 gemas que compre pues algún pa de gemas para poder llegar a eso pero ahorita no podemos todavía entonces vamos a tirar lo que tenemos aquí que tendría que casi tendría para 5 tiradas me faltaría un poquito para 5 tiradas pero bueno bueno, acá está nuestra muñeca vamos a buscar a esta señorita vamos a ver si tenemos suerte y nos sale como ven yo no puedo ahorrar gemas tengo 4 4 pasos 1,2,3,4,5 si, si alcanzo a dar una ronda completa si alcanzo a dar una ronda completa porque tengo el ticket de descuento y bueno pues muchachos vamos allá vamos a ver si sacamos esta unidad porque la verdad que me interesa tener esta unidad en mi equipo me gustaría tenerla y vamos allá vamos a ver que nos sale si la unidad nos quiere esta vez si viene rápido o o tarda mucho vamos a ver si rojo rojo, rojo pi 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 bueno estoy en el primero rojo vamos a ver pi 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 no no salió ve por suerte ya cambié ya cambié el mouse ya pude cambiar el mouse para que no me moleste ese otro que ese otro me hacía clic, se iba solo todo raro ahorita ya cliclea una sola vez y ya solamente uno no más está no tenemos ese problema que tenía antes con el otro mouse acá lo tengo el mouse, ese es el que lo voy a tirar del carajo mentira funciona, lo que pasa es que se descarga muy rápido la batería es muy mala, no sé que le pasa a ese entonces tengo que comprarlo con cablecito entonces con el cablecito como que mejor trabaja bueno se viene bueno vamos a darle skip porque no hay más rojos no hay más rojos bueno 25 monedas bueno vamos a darle otra vez si nos sale la unidad vamos a ver vamos a ver si nos sale rojo vamos a ver vamos a ver si sale rojo azul por el momento vamos a esperar de pronto alguno de esos se transforma ustedes que dicen vamos a esperar vamos a ver si de pronto alguno de esos se transforma se transforma no otro azul otro azul otro azul un amarillo vamos a ver si se transforma se transforma no no se transformó creo que eran creo que eran tres amarillos creo que eran tres amarillos vamos a ver el último amarillo a ver si se transforma el último amarillo que nos queda vamos 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 no vamos a darle skip porque no se transformó ninguno 25 moneditas y vamos para el paso número tres vamos para el paso número tres que aquí supuestamente en el paso número tres dobla el ratio de que aparezca esta hermosa dama por favor ven y conmigo si y dan también 50 monedas de que se pueden intercambiar por por fragmentos de la unidad vamos a ver esta es la oportunidad que tenemos que nos salga rojo bien ahí tenemos dos rojos y dos amarillos se viene el primero por favor ven y ven y ven y ven y excelente 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 la verdad que muy contento ya ya tenemos la unidad de nuestro poder ahorita solamente nos falta el recuerdo como siempre los recuerdos que son ahí tan vamos a ver eso está grabando si eso está grabando ojito que nos falta un rojo y dos amarillos alguno por ahí se transforma no se transformó otro amarillo no se transforma no no se transformó y falta el rojo vamos a ver este rojo no no creo que salga repetido sería ya demasiada suerte bueno un 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 cada cada nova cada nova cada nova bueno acá está chicos y chicas para los que hayan este video nos salió esta princesa nos salió esta muñeca bueno aquí también tiene lo mismo destreza lo mismo que la versión japonesa magia y tiene 20% de silencio gracias gracias por venir tan pronto yo muchas gracias bueno ahorita mira me quedaron todavía tengo todavía ah mira aquí creo que sale este por 41 dólares que por qué tan caro es que es muy costoso son 2500 gemas bueno yo yo no sé por qué vienes de quitar las las gemas y dejar solamente estas de aquí y hacerla 20 dólares ya puede irnos con 20 dólares pues uno la piensa un poquito viste pero pero es que 41 es muy la verdad que es un poco costoso bueno pues lo importante es que ya la sacamos la unidad bueno muchachos y muchachas vamos a ir a a su recuerdo porque ya que la tenemos aquí también me gustaría tener mucha suerte con este recuerdo y sacarlo antes por lo regular usted ve mis videos y por lo regular siempre llego al último paso o sea me castiga el juego llegando al último paso entonces esta vez vamos a ver si podemos adelantar esta racha con este segundo que acá supuestamente garantizan un recuerdo de 5 estrellas y puede que sea el de ella bueno todo puede pasar bueno vamos a pasar vamos a tirar el primero vamos a tirar el primer el primer paso si sale rojito no directamente meros azules uy uy que tira tan horrible bueno 300 de oro para cambiar ahorita en la tienda 300 de oro vean usé ya checaron la tienda mira que la tienda está está muy buena la tienda esta vez bueno supuestamente aquí sale un 5 estrellas garantizado puede que sea el de ella puede si es el de ella la verdad que en este banner me fue muy bien si es el de ella vamos a ver un rojo cuantos rojos uno rojo no más uno rojo uno uno vamos 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 no este 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 recuerdo de la unidad de luz no me acuerdo como se llama ay por un momento pensé que era por un momento pensé que era el de ella dije uff me salió un recuerdo de ella bueno cargó porque como no tenía este recuerdo entonces me salió y bueno vamos a tirar mi último tiro porque no nos llegó para tirar otro tiro más entonces vamos al este número 3 a ver si de pronto aquí sale vamos a ver no pero la verdad es que no cargo no cargo nada viste se quedó ahí quietecito nomás vamos a ver amarillo uno amarillo no más ay dios mío que triste por ahí se transforma es que es muy difícil que se transforme es que es complicado vamos a ver mismo de este azul se quedó el amarillo para lo último se fue el último el amarillo vamos a ver se transforma no no se transformó y nos dan 50 cositas de estas que vienen bien me faltarían para llegar a la otra tirada me faltarían todavía 700 gemas vamos a ver vamos a ver aquí si de pronto alcanzamos no se todavía si alcanzamos vamos a mirar aquí en las tiradas de acá creo que es acá vamos a mirar aquí y miramos a ver si si tenemos suerte aquí supongamos nos dan 50 aquí nos dan 150 aquí nos dan 300 aquí nos dan 600 y aquí nos dan 1200 ah no si alcanzamos para tirar otro tiro más en el banner del recuerdo de esa mujer bueno entonces aquí nos salimos acá nos vamos a regalos y reclamamos estas cositas ricas estas cosas ricolinas que nos sirven y 2300 2300 gemas bueno volvemos otra vez al banner y por lo menos pues adelantamos bastante el banner de del recuerdo de esta mujer vamos para acá de Smeyer Smeyer es que se llama si adelantamos un poquito el banner de Smeyer donde está el recuerdo de Smeyer lo pasé bueno acá está bueno vamos para el paso número 5 bueno para el paso número 4 para el paso número 4 ah no aquí creo que son todos amarillos todos saben amarillos en una de esas sale el rojo que necesitamos y bueno nuestra última tirada por hoy por el día de hoy vamos a ver no cargo no cargo cuando no cargas que no va a salir bueno vamos a dar esquí porque es que esto nunca se transforma yo siempre tiro y eso nunca se transforma ninguno viste que no se transforma ninguno no se transforma ninguno 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 bueno vamos a ir a me faltarían mil gemas para poder llegar aquí hasta aquí y vamos a chequear la unidad un momentito vamos a chequearla vamos aquí por lo que cargue cargó vamos a unidades de viento y acá está tenemos a Smeyer si Smeyer debe de decir así bueno miramos algún recuerdo que tenga por ahí le sirve yo no creo si o si tiene que ser el recuerdo de ella bueno por aquí estoy ahorrando esto para ella vamos a mirar esta donde la puedo elevar uy ni siquiera ni siquiera logro subir la nivel 75 me va a tocar que seguir trabajando un poquito en ella yo pensaba no pensé si me faltarían no sé cuántos sube 15 y 15 me faltarían 15 15 17 me faltarían para subirla a nivel 75 eso esta semana lo conseguimos si Dios quiere me sé por aquí dónde están las manzanas vamos a subir la mesa están todos hasta aquí bueno ahí está su trabajo no creo que lo porque como no he jugado todavía su evento entonces no tengo casi fichas de ella eso que es no entiendo qué será esto ahí está ahí está mirar qué significa esto porque es muy raro nunca ha salido nunca ha salido esto primera vez que sale entonces para no quedar tan acá tengo estas cositas pero no mejor porque yo sé que en el evento voy a sacar muchas de esas cosas entonces las voy a dejar ahí vamos a subir las usabilidades las usabilidades y la última anti clan filia anti clan filia no sé qué será será que se pone bueno luego me doy cuenta qué es lo que hace ese cosito bueno vamos a reclamar los 100 fragmentos de ella porque la subimos a nivel 60 aquí nos regalan 100 fragmentos de ella ahí está acá está la arma de esta señorita de la otra de Estela ah o sea que si la subimos a nivel 75 a nivel 80 nos dan esto ah mira acá también está el de supongamos si le decimos los 3 trabajos si le completamos los 3 trabajos también tenemos 25 fragmentos de ella más 25 fragmentos de qué tal el evento de ella ya tenemos 150 fragmentos 150 fragmentos más los fragmentos de ah destreza uy que unidad para si tiene destreza mira en la versión japonesa en la mía supera los 1000 de destreza es increíble la destreza que tiene esta mujer y bueno amigos yo creo que esto es todo ahorita por hoy vamos a seguir trabajando un poco más fuerte en sacar más fragmentos de ella aunque sea para elevar a nivel 75 para poder romper los 3 trabajos y y poder reclamar esos 25 fragmentos que no hace falta una vez que reclamamos los 25 fragmentos ya tenemos 150 y más los que podamos intercambiar en la tienda por las moneditas que nos dieron y así la hacemos un poco más fuerte y a chequearla bien qué cosas hace qué ataques tiene qué ventajas tiene la unidad y yo creo que la unidad debe ser muy buena la unidad debe ser buena porque la unidad es siempre siempre así de tipo dragón así como está en esta salen muy buenas y bueno pues amigos espero que ustedes también le hagan ido muy bien sus tiradas espero que tengan mucha suerte en el banner de gemas y que puedan llegar al último paso yo no podía llegar al último paso entonces por eso hice esto porque sé que no voy a llegar y encima son 3 días faltarían 2 días no es imposible llegar y bueno pues amigos nos vemos en la próxima espero que tengan un buen día una buena noche despendiendo la hora que vean el video chao bye adiós chao